Con el objetivo de reconstruir el tejido social y disminuir los altos índices de violencia en los hogares se realizaron reformas a la ley para la venta y consumo de bebidas alcohólicas de Quintana Roo aprobada por la quinceava legislatura cuya nueva legislación entró en vigor este 11 de febrero ante la venta indiscriminada e irracional de alcohol que ha ido en detrimento de la sociedad pues hasta antes de estas reformas se vendía en algunos casos las 24 horas es decir a cualquier hora del día las personas tenían acceso a este tipo de bebidas pero de ninguna manera la ley pretende dañar la economía de quienes se dedican a la venta de alcohol o tienen algún negocio como restaurante o bar para su consumo en otro lugar tendrá un horario de venta de lunes a sábado de 10 a 23 horas y los domingos de 10 a 17 horas y para su consumo en el mismo lugar de lunes a sábado de 10 a 23 horas y los domingos de 11 a 17 horas y